Mira bien esta foto. Es Segundo Cousido. La Policía Nacional pide colaboración ciudadana para encontrar a este hombre. Es Segundo Cousido, condenado a 32 años de prisión por abusar de seis niños cuando era cura y profesor de los alesianos de Vigo. Llegó a cumplir nueve meses de cárcel, pero quedó en libertad bajo fianza a la espera de juicio. Desde entonces no hay pistas de él. Es uno de los forofugos más buscados del país. Mira bien esta foto. Es Segundo Cousido, uno de los fugitivos más buscados de España. Está condenado a 32 años de prisión por abusar sexualmente de varios menores. Los hechos por los que se le busca ocurrieron en 2019, cuando era profesor de religión en un colegio de Pontevedra y organizaba campamentos y excursiones para niños menores. Tiene 42 años, mide 1,80 y es de complexión grande. Sus ojos y su pelo son de color oscuro. Si tienes alguna pista sobre su paradero, llama al 091 o escríbenos a losmásbuscados.es.